hola y esta gente sea todo bienvenido a un nuevo episodio un nuevo vídeo más bien dicho del canal de yunho en esta ocasión les traemos popcore time popcore time popcore time popcore time es una aplicación para ver películas similar o igual por no decirlo así a netflix netflix se paga netflix es mierda netflix se paga netflix es mierda por ende es una buena aplicación pero se paga debido a que hay que pagar con tarjeta de crédito etcétera mucha gente no tiene acceso a eso y si tú quieres ver películas y series anime y más igual que netflix puedes hacer a esta aplicación que se llama popcore time popcore time punto yo te dejaré en la descripción del vídeo obviamente está en su fase beta es una aplicación que ustedes pueden descargar en sus ordenadores y poder ver películas a diestra y siniestra además que popcore time como te pueden ver ya lo tengo vamos a cancelar la descarga poco time tiene películas que en el fin no tiene debido a que popcore time se conecta en base a torres ponen de que películas mucho más nuevas que lo que van a contar en netflix ya le tiene restricción obviamente de copyright etcétera etcétera que hay películas que no van a salir obviamente en netflix y hasta dentro de no sé seis meses de un año creo que estar en el cine en cambio en popcore si están esas películas porque son 2015 entonces vamos a aplicar a la aplicación doble clic en popcore time siguiente siguiente y para que ustedes vean que esto no tiene ningún ningún tipo de virus es completamente una aplicación sin ningún tipo de malware malicioso etcétera etcétera bueno vamos a terminar ejecutamos poco time y va a venir poco play ahí está ejecutando como pueden ver y bueno está la aplicación es muy similar a la que es netflix y pero películas vamos a empezar películas aquí abajo pueden ver el año la calidad y si ustedes pasan sobre la película dice el ratio y ese ratio donde aparece la en las estrellitas como pueden ver aquí aparece 8 de 10 y una película buena esto está directamente desde la página y mdb que es especialista en cine y pueden ver muchas más películas bueno vamos a la configuración acá en la parte superior derecha aparece el engranaje ustedes pichan ahí aparece la interfaz de usuario donde pueden ver subtítulos en el tamaño de la letra de los subtítulos en español en otro idioma color etcétera pueden aumentar la cantidad de internet que pueden darle a la conexión de popcore time como pueden ver acá pueden ver el tipo de letra no sé pantalla de inicio si quieren ver películas y de ponerla a su gusto luego también tienen la opción de las series no pueden ver series muy bien los tronos ya que vale que la temporada es la que en el fin no tiene bajo el domo walking dead la sexta temporada se ha quedado súper actualizado anime anime hay antiguos y nuevos también tiene todas las series un poco lento la carga como pueden ver y bueno cuando ustedes entran a una serie siempre yo estaba viendo bajo el topo está la temporada 1 y temporada 2 completas entonces ahí va viendo que ya las viste esas temporadas porque te marca el ojito que ya está en blanco y los otros están coloros ya también pueden marcar una película que ya la viste con el ojo acá marcar como visto y darle un corazón a favorito porque la película simplemente te gustó también tiene filtros para ordenar por el género ya acción terror de decisiones otras otras popularidad los últimos añadidos por el año colaboración y por el título y que por parte completamente gratis la calidad de las películas es increíble 720 mil 80 real donde ustedes pueden ver y pueden cambiar la calidad la calidad de la película pueden ver el tráiler antes y que no quieren ver la película y de lleno digamos aparece el año en la duración el tipo de película subtítulos en brasileño español en todo lo mismo y pueden tener acceso a películas 2015 como le había dicho como machina kings man películas que no se encuentran en netflix que y si están jupiter ascending focus así que obviamente esta aplicación es una obra de arte bueno chicos les dejaré el link en la descripción y recuerda suscribirte a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y poder acceder a todos los juegos gratis que siempre estamos publicando en mi canal en place y mucho más te despido soy chungo chau 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 chau